Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu sed El castillo, la torre yo soy la espada que guarda el caudal tú el aire que respiro yo y la luz de la luna en el mar la garganta que ansío mojar que temo ahogar de amor igual de este celos me vas a atar oh dices tú mi tesoro basta con mirarlo tuyo será tuyo será tuyo me vas a atar me vas a atar tuyo tuyo soy el fuego que arde tu piel soy el agua que mata tu sed el castillo, la torre yo soy la espada que guarda el caudal tú el aire que respiro yo y la luz de la luna en el mar la garganta que ansío mojar que temo ahogar que temo ahogar tuyo me vas a atar tuyo me vas a atar tuyo me vas a atar me vas a atar